Estamos en comunicación telefónica con una amiga de la casa, está del otro lado de la línea Lorena Moreno, presidenta de la Fundación Por un Mañana Mejor por los Niños, en realidad por esta causa tan importante que hace años viene promoviendo y que ha logrado cosas que tienen que ver con el bienestar y la salud con los pequeños que padecen el TDAH. Lorena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Macarena Aliasi te saluda. Hola, buenas tardes Maca, ¿cómo estás? Mira, Lore, habrás escuchado un poquito antes, justamente te dejé al aire para que escuches un poquito lo que sucedió. Yo personalmente estoy bien, no te lo voy a negar, pero hemos pasado todo el equipo de MDB hoy este momento trágico, ¿no? Y enterarnos a segundos de empezar el programa fue un golpe fuerte para este equipo de trabajo y por eso te comuniqué primero y te dejé atenta a lo que hablaba recién para que te pongas al tanto de la situación porque sabemos lo que estimás a Pablo y a la familia, de este equipo radial. Sí, así es, me quedé paralizada de escuchar la situación que tuvo que vivir en Mercedes, la verdad, lamento mucho lo que le ha sucedido y le mando un abrazo fuerte y para lo que necesiten estamos nosotros aquí presentes. Muchísimas gracias, Lore, seguramente después en privado nos estaremos comunicando y ya con más información y más detalles de cómo se encuentra la familia Marte Arena vamos a estar en contacto privado. Pero estamos en comunicación contigo por esto que nos hemos enterado, hay un integrante de la fundación que se estaría postulando para el Bailando 2017. Contanos de qué se trata. Ay, mira, estamos felices porque después de... Viste que había unos postulantes de Salta que se postulaban por el Bailando. Sí. La verdad que nosotras en un momento habíamos pensado en postular a una mamá porque se postulaban madres y amas de casa. Sí. No hemos tenido la suerte de ingresar, pero este chico se enteró de que nosotros habíamos estado buscando la manera de postularnos y luchar por el sueño que tenemos, justamente de hacer visible el trastorno y esto de que nosotros no tenemos espacio físico todavía y que necesitamos un lugar donde brindarle contención a las familias de los niños que tienen TDAH. Sí. Este chico se contactó en horas de la tarde de ayer para ofrecernos y interiorizarse sobre lo que es el trastorno. Hemos tenido una larga comunicación con Juliano Paz, quien se mostró muy interesado y tiene algunos conocidos que tienen el trastorno, así que se ofreció de manera incondicional a representar la causa, ¿no? Sí. En el bailando y hoy estaba en las preselecciones, pasó la primera ronda, así que nosotros re ansiosos y emocionados por esto de poder tener la posibilidad de que a nivel nacional se hablen los medios de TDAH. Qué bueno, qué bueno, Lore, porque esta convocatoria que ya se empezó a gestar hace un mes y pico atrás, dos meses, con la coreografía de la jefa de coach del bailando, Lolo Rossi, una coreo muy sencilla, ¿no? Que ella sube a las redes sociales para practicar y para postularse, abre un abanico de posibilidades. Que hay gente que dice, y he escuchado comentarios, ¿no? Bueno, claro, van para hacerse conocidos, para hacerse famosos, para llegar después de repente a un programa mediático, como puede ser Intrusos o algún programa farandulero, pero en el caso de lo que vos nos estás contando, esta postulación no es para el estrellato, esta postulación es para poder lograr, y uso tu lema, hacer visible lo invisible y luchar por esta ley nacional, ¿no? Que ya en Salta se ha conseguido muchísimo, pero falta mucho más por conseguir para todo el resto del país, ¿verdad? Sí, así es. Si bien en Salta ya tenemos la ley, está próxima a salir la reglamentación en estos días, y somos, como siempre lo digo, los referentes a nivel nacional, somos la primera provincia que tenemos una ley de protección para niños con TDAH. Correcto. Y somos la provincia que impulsa esta ley para el resto de la Argentina, y nosotros, primero como salteños y después como mamás y miembros de la fundación, nos sentimos realmente orgullosos de todo el apoyo que estamos teniendo de las diferentes provincias, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego tenemos gente. Qué bueno. Así que es realmente emocionante contar con tanta gente que nos está apoyando, incluso hasta instituciones educativas que se tomaron el trabajo de hacer una carta de apoyo pidiendo el tratamiento positivo y la aprobación de la ley. Así que eso nos llena totalmente de orgullo y nos da el valor para poder seguir luchando. Qué lindo, qué lindo, Lore. Y la verdad que es algo que destacamos siempre, no solamente de los medios de comunicación, sino a nivel personal, cada uno de los que hemos tenido el placer de conocerte, es la lucha continua tuya y de todo el equipo que te acompaña, de todas las mamás, de todos los papás, y cómo se refleja que el trabajo, el no bajar los brazos, realmente a corto o a largo plazo va a dar resultados, como lo que pasó aquí en Salta. Ahora la lucha continúa y ahora vamos a seguir con los brazos levantados y apoyando este sueño, ¿no? Que Dios permita pueda llegar al bailando, porque sabemos que el espacio de Marcelo Tinelli es un espacio que se ve no solamente en nuestro país, sino en otros países de lo que es América, y sabemos que vamos a lograr hacer visible lo invisible de manera masiva. Así es, nosotros hacemos mucha fuerza e invitamos a los oyentes a que entren en la página de Marcelo Tinelli, que comenten el video de la coreografía, votando para que Juliano Paz sea el ganador del bailando, para que pueda representar a miles y miles de familias argentinas que hoy necesitan de manera urgente una ley de protección integral para el PDH y necesitan realmente que el trastorno se haga visible. Seguro. La verdad que, como te decía, es increíble lo que estamos logrando y me estaba acordando de que hay un grupo de médicos estadounidenses que trabajan alrededor del mundo, Flame Doctors se llama, nos vieron en las redes sociales y nos mandaron una carta de apoyo dirigida al Congreso de la Nación para que se apruebe la ley, dando las explicaciones y las justificaciones de por qué tendría que ser aprobada y tratada la ley. Así que es increíble el ruido que estamos haciendo. Tenemos mucha gente de España, Perú, México, Venezuela, Colombia, Estados Unidos que nos está apoyando. No solamente con una foto, sino también con escritos de diferentes organizaciones de allá que nos están haciendo llegar. Así que realmente lo que estamos logrando, más allá de hoy no tener un lugar físico para poder recibir a los papás y guiarlos, pero como yo siempre digo, nosotros estamos donde está la necesidad. Y si tenemos que reunirnos con un papá, encontramos el lugar, improvisamos, nos reunimos en un café, en una plaza, en un parque, donde sea. La cuestión es poder ayudar y guiar a esos padres a que lleguen a un diagnóstico y a un tratamiento. Justamente, el espacio físico es lo de menos, como decís vos. Una charla, una reunión, un momento de consejería, de apoyo, de contención se puede realizar en cualquier lugar, siempre y cuando exista la voluntad, que sabemos que desde Fundación por un Mañana Mejor la voluntad existe. Y si hay que destacar a grandes luchadoras, como vos, por ejemplo, en Salta, con lo que es el TDAH, como lo es Rosana del Frari, con respecto a la situación de diabetes, y las tenemos que imitar, Lore, las tenemos que imitar, porque lo que ustedes hacen es maravilloso y están trazando un camino que deja ya la huella marcada para los que vamos a venir, vamos no, porque somos contemporáneas vos y yo, ¿no? Pero para los que van a venir y van a continuar con esta lucha y van a continuar ya con un camino marcado. Y esto es para aplaudir de pie y para hacerlo visible, no solamente hacer visible la situación del TDAH, sino hacer visible el trabajo que están realizando y que venís realizando vos, que empezaste solita, con dos o tres papás o mamás, y hoy son un montón de personas que se suman a esta campaña y a esta movida nacional e internacional. Así es, la verdad, bueno, muchísimas gracias. Ante todo, gracias siempre por estarnos brindando el espacio para poder difundir y poder llegar a miles y miles de familias que por ahí no tienen la... y poder acceder a las redes sociales, pero sí poder escuchar por radio, y esto nos ayuda a que cada vez más familias se vayan enterando de que estamos y que puedan llegar a nosotros para que los podamos guiar y ayudar. Claro que sí. Por último, Lore, ¿cómo nos encontramos en las redes sociales? Ya que lo has mencionado, la gente que tiene Facebook o maneja, ¿no? La computadora, el celular, la tablet, ¿cómo te ubica? Fundación por Mañana Mejor Salta, en Facebook. Bien. También me pueden contactar por mi Facebook personal, Lorena Moreno. Sí. Van a... se van a dar cuenta porque en todos lados dice TVH y Instagram. Sí, sí. Vía Twitter, arroba TVH Salta, o Instagram, Fundación por Mañana Mejor. Perfecto. Ya de esa manera uno directamente lo googlea y lo va a encontrar. Exactamente. Perfecto. Lore, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a estar apoyando, acompañando y votando, ¿eh? Para que Fundación por un Mañana Mejor haga visible lo invisible en este medio como es Showmatch, que puede gustar o no gustar, pero va a ser un medio más que importante y un lazo conector a nivel mundial, pero sobre todo va a ser un brazo conector nacional para que ya esa firmita que está faltando se genere. Así es. La verdad que no a muchos les puede gustar el programa, pero a nosotros nos sirve y nos sirve muchísimo para poder difundir y justamente hacer visible lo invisible y que nuestras niñas puedan tener un mañana mejor. Muchísimas gracias, Lorena, y es un placer como siempre. Muchísimas gracias a vos. Un beso enorme para todos ustedes y un beso muy grande en especial para Mercedes. Gracias, gracias, Lore. Seguimos en contacto luego por privado. Muchísimas gracias. Un beso. Bien, escuchábamos a Lorena Moreno, presidenta de Fundación por un Mañana Mejor, TDH Salto.